Yo no puedo dejar que te vayas así, Santiago. Salvador, tú tienes que permiterme que si yo no vuelvo, tú te vas a hacer cargo de Lucía y de Gía. No me dejes sola, papá. Yo te prometo que yo voy a volver a mi cielo, ¿sí? Me lo juro. Te lo juro por la luna. Me preocupa mucho el estado mental de la viuda de Santiago. Mami, ¿cuándo vuelve papi? Ese escrito quiere decirnos muchas cosas. ¿Tú me puedes decir si mi papá viene a buscarme? Yo creo que si Lucía, que es su madre, no la cuida, se la van a quitar. Esto es lo que vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!